¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Yes, yes, yes, yes! La alegría que hay en mí, la quiero yo compartir Llorando, pues si acaso esperaba que hiciera una fiesta como En su herida, pues a mí que te vas Son con mi vida, porque a ti me vaya corriendo A la iglesia pedirle a Dios que te perdida No, no podré perdonarte A pesar que te amo junto con mi alma Tú me obligas a odiarte, porque en mí es de mí No te duele dejarme, pero vas a volver a gustar Y en tu vida voy, y en tu vida voy a olvidarte Vas a besar el suelo porque te lo juro Vas a pedirme perdón y lo juro Me llegué con un beso en tus labios Sufiendo para que te toquen mis manos Voy a gozar cuando venga tolando Voy a burlar desde haberme arrastrado A las mentiras de mí me he conocido Yo soy mi tejado, tu peor enemigo Y no podré temer, me tengo la mano Otra vez que volver, te va a luchar